Te encontré un día por la mañana entre bancos y gente rezando. Ahí estabas tú. Aún no lo sabías, aún yo no lo sabía. Ni siquiera imaginaba que serías mi esposa y yo tu esposo. Mi vida tenía un ritmo diferente al tuyo, pero con el paso de los años, se fueron sincronizando nuestros tiempos, nuestra música interna, nuestro andar por la vida. No fue fácil, pero sí muy divertido. La primera vez que la vi fue en misa, a las seis y media de la mañana. Por alguna razón, no recuerdo por qué estaba en misa, pero la encontré ahí, unas bancas adelante de mí y pues ahí me gustó. Edson es una persona muy capaz, es una persona muy divertida, siempre me está haciendo reír, siempre hacemos cosas que jamás puedes hacer con otra persona porque, no sé, es como algo muy diferente, como algo único. Pues, ella tiene todo, tiene todo lo que me gusta, tiene todo lo que me hace feliz, es muy bonita, es muy simpática, agradable, inteligente. Pues, en pocas palabras, tiene todo lo que yo necesito para ser feliz. Me hace sentir muy bien, me hace sentir contento, me hace sentir que no necesito nada más. Únicamente estar con ella, lo cambia todo. A mí me gusta mucho todo eso de aventarme de tiroles, así, así. Y luego él de repente como que sí medio, lo piensa, pero lo que sí me hace más padre es que le gusta compartir esas cosas con él, como que hace un esfuerzo. Pues, siempre vemos así como que cuando salimos, así estemos como nada más él y yo, siempre es como algo muy divertido en cualquier lugar. No sé, viene una película, en algún bar, en donde sea, siempre es algo bonito. Comenzamos el año muy extremo, aumentándonos de la tirolesa y pues esperamos también cerrar el año muy extremo. Comenzamos el año muy extremo, aumentándonos de la tirolesa y pues esperamos también cerrar el año muy extremo. Comenzamos el año muy extremo, aumentando la tirolesa y pues esperamos también cerrar el año muy extremo. Comenzamos el año muy extremo, aumentando la tirolesa y pues esperamos también cerrar el año muy extremo. Comenzamos el año muy extremo, aumentando la tirolesa y pues esperamos también cerrar el año muy extremo, aumentando la tirolesa y también cerrar el año muy extremo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video